Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy, señores y señores, vamos a hablar de cómo lograr popularidad en las redes sociales. Esto es un tema muy importante porque sé que tan solo 1% de las personas en las redes sociales son productores de contenido. ¿A qué me refiero con esto? Solo 1% de las personas en las redes realmente están creando material todos, todos, todos los días para poder compartir con otras personas. 1% de las personas en las redes sociales están comercializando productos y servicios. ¿Cuál es la buena noticia de eso? 1% de las personas en las redes sociales están disfrutando de los beneficios que son las redes sociales. Obtener ganancias financieras. Tú puedes hacer eso. Tú puedes obtener ganancias financieras gracias a las redes sociales. La pregunta es ¿Ya lo estás haciendo? ¿Ya estás aprovechando las redes sociales para hacer dinero? ¿Sí o no? Porque si no lo estás haciendo, hay 1% de la población que se está llevando tu dinero. Primero, las personas que están ya usando las redes sociales para hacer dinero, dentro de ese 1%, hay un 99% que aún así no logra hacer buenas ganancias, no logra obtener grandes ingresos. Para hacerte en esto yo veo todos los días personas publicando en sus redes que ya subió el Bitcoin, que ya bajó el Bitcoin, que si quieren entrar a su multinivel, pero a pesar de eso no tienen grandes ganancias, no ganan dinero con sus redes sociales, publican todo el día, ponen fotos, ponen frases, tienen muchos likes, tienen muchos shares, muchos views, muchos comentarios, pero no ganan dinero. Así que no se trata de tener muchos likes, muchos views, muchos shares, muchos comentarios, se trata de poder generar grandes ganancias con las redes sociales. ¿Ya lo estás haciendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, me acuerdo que en alguna vez, en alguna ocasión le preguntaron a mi mentor, y también lo hicieron conmigo, pero con mi mentor, le dijeron, ¡Ey! Si tú se supone que eres el número 1 en marketing digital en todo el mundo, ¿por qué? Es uno de mis mentores que es el marketero, el coach, no es coach, el marketero mejor pagado, el consultor de marketing digital mejor pagado de todo el mundo, y le dijeron, si tú eres verdaderamente el mejor del mundo, ¿por qué tienes tan poquitos likes? Dijo, ¿por qué tienes tan poquitos likes en tu fanpage? Y él respondió, ¡Ey! Me parece bien extraño, porque fíjate que fue, traté de depositar los primeros mil likes en mi banco, y no me dejaron, no me dejaron, me pareció rarísimo, los mil likes que tuve en Facebook, traté de depositarlos en mi fanpage, y no me dejaron, y era súper cómico, me acuerdo también que la semana pasada me dijeron, pero ¿cómo puedes estar hablando de cómo vender por Facebook si no tienes ni mil likes en uno de tus posts? Y yo le digo, mil likes no tiene que ver con cuánto ganes, al contrario, podemos ver, de hecho, conozco personas que tienen millones de suscriptores en un canal de YouTube, tengo un amigo que tiene más de 350 mil fans en su página de fans, por ejemplo, y no gana nada. Ayer, por ejemplo, tengo un amigo muy cercano que tiene una página de fans de 100 mil fans, y dice, ¡Wow! A esta página de fans yo le voy a sacar miles y miles, y yo ya le ofrecí dinero, le ofrecí como dos mil dólares por comprarle su página de fans, le ofrecí dos mil dólares en efectivo, y me dijo, no, 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 porque yo le voy a sacar mucho más de dos mil dólares. La pregunta que yo le hice es, ¿y cuánto le está sacando hoy en día? Y me dijo, no, pues todavía nada, pero ya voy a empezar a sacarle. Obviamente, nunca, nunca van a obtener ingresos cuando no se enfocan en eso, en obtener ingresos, señores. Ustedes saben que yo me enfoco en obtener ingresos. ¿Por qué me enfoco en obtener ingresos? Y lo digo muchas veces, porque algunos dirán, ¡Hey, Gabriel, todo el tiempo ambicionando dinero, pensando en el dinero! Y le digo, ¡Sí! Hay momentos en los que yo, por ejemplo, hoy corrí 10 kilómetros, todos los domingos corro, y me enfoco en correr, ¿sí? En hacer ejercicio. Cuando estoy comiendo, me enfoco en comer y disfrutar comida. Cuando estoy jugando, me enfoco en jugar y pasear. Cuando estoy de vacaciones, me enfoco en no hacer nada. Casi nunca estoy de vacaciones. Pero cuando estoy haciendo negocios, me enfoco en ganar dinero, porque para eso son los negocios. Cuando estoy creciendo las redes sociales, me enfoco en vender, porque para eso son los negocios. Para eso son las redes sociales, para generar ganancias financieras. Y el que no crea que las redes sociales son para generar ganancias financieras, que vaya a su perfil de Facebook, que vaya a su muro de Facebook, y me diga, de los 20 primeros posts que vea debajo hacia arriba, ¿cuántos son publicitarios? O sea, ¿cuántos hacen referencia de alguna manera a vender un producto? ¿Y cuántos no son publicitarios? Y te vas a dar cuenta que más de la mitad son publicitarios. Así que cuando decimos que los seres humanos estamos expuestos a miles de anuncios y estímulos publicitarios al día, agrégale que Facebook es 50% publicitario. No solo lo que Facebook ya de por sí pone de publicidad, sino que además las personas en su perfil y en su fanpage se dedican a hacer publicidad. Como yo me dedico a hacer ventas. ¿Qué necesitas para ser popular en las redes sociales? Te voy a dar hoy cuatro consejos. Cuatro consejos, de hecho, son estos consejos de uno de mis mentores, una de las personas más populares en la industria del marketing digital en Estados Unidos y en el mundo. Te lo puedo decir, muchas de las cosas que utilizamos hoy en día son basados en tecnología de algunos de mil mentores y él le llama a esto el Vring, Vring Score, Vring Score, o sea, V-R-I-N y habla de que esto determina qué tan popular vas a ser en las redes sociales. ¿Cuál es el Vring Score? Vring, la V, corresponde al valor. Primero, tienes que estar dando algo valioso si verdaderamente quieres que la gente te haga caso. Si tú no das nada valioso a la gente, al público, algo que llame la atención, algo que la gente esté interesada y que le sirva, no te vas a hacer popular. Tienes que hacer algo que le sirva a la gente. ¿Que le sirva para qué? Para ganar dinero, para ser feliz, para entretenerse, para que se le olvide el mundo, ¿me entiendes? Entonces, algún objetivo tiene que tener el contenido que tú pones, no es solo publicidad. Valor, número uno. Número dos, Rarity, rareza, rareza. Ese es el segundo concepto si quieres popularizarte en las redes sociales. No puede ser común, no puede ser igualito que todos si te quieres popularizar. Tienes que tener algo raro, algo fuera de lo común. Eso lo va a hacer que te hagas popular. Te pregunto, ¿cómo está tu score, tu punteo en rareza? Si te dijera de 0 a 10, ¿cómo está tu punteo en rareza? ¿Qué tienes tú de único, de raro, de algo que digan, solo yo tengo esto en mis redes sociales? ¿Qué es eso que tú tienes en rareza? Yo estoy planificando algo muy interesante para el 2018, algo que va a hacer que todos abran la boca y se queden con la boca abierta, literalmente, al respecto de lo que vamos a planear el próximo año en nuestro balance de rareza dentro del contenido que colocamos. ¿Tú cómo estás haciendo? Mira los anuncios en Estados Unidos. Hay tantos anuncios de tantos temas que, por eso, es tan importante la rareza. Ver los anuncios en Estados Unidos son extraños muchas veces. ¿Por qué? Porque tratan de captar tu atención. Todo el tiempo tratan de captar tu atención porque hay muchos anuncios alrededor. Tercero, inimitable o inimitabilidad, si se puede decir. ¿Qué tienes que nadie pueda repetir, que nadie pueda duplicar, que nadie pueda hacer? Si tú ves en el caso mío, por ejemplo, el club de la mente es leer mil libros en mil días. ¿Quién más está haciendo eso? ¿Quién más está leyendo mil libros en mil días y transmitiéndolos todos los días sin fallar uno solo? Esa es la inimitabilidad. Yo he visto otras personas que después de haber visto el club de la mente se han inspirado y han leído más. O han escuchado audiolibros. Alguien empezó a hacer el club del audiolibro, por ejemplo. O el club de la lectura, por ejemplo. Empezaron a hacerlos. Pero leer un libro por día es muy complicado que alguien más lo pueda hacer. Esa es la inimitabilidad. Que debe tener tu canal si quieres hacerte popular en las redes sociales. ¿Qué tienes tú que sea inimitable? Que nadie pueda duplicar. Que nadie pueda decir, yo también lo estoy haciendo. ¿Qué tienes tú en tu negocio que sea inimitable? Concepto número tres. He dicho tres conceptos hasta ahora para ser popular. Número uno, da cosas de valor que le sirvan a la gente. Número dos, rareza. ¿Qué tienes tú que sea extraño, exótico, extravagante? Y número tres, inimitable. En mi caso ya les dije leer mil libros en mil días. Todos los días leer un libro completo de cero a cien y compartir con ustedes los conocimientos. Eso es inimitable. Hoy de hecho el libro que estamos leyendo se llama Marketing Ciudadano de Ben McConnell y Jackie Hubbard. Alguno preguntó, ¿pero serán libros de cinco páginas? ¿Será cierto que eran los libros? Por eso les estoy pasando los títulos. Y al terminarlo, les voy a pasarlos en la... No al terminar, ustedes pueden ir a YouTube y ahí pueden ver todos los libros que se han leído. Uno por uno. Con nombre, carátula, autor, fecha de publicación y link en Amazon. Literalmente. No es más realidad que nombre, apellido, número de DPI, ¿me entiendes? Número de DNI, número de pasaporte. Literalmente tú puedes ir a mi canal de YouTube y ver los libros con su título, con su autor, con su link para que veas en Amazon y lo puedas comprar. Y tú también lo puedes leer. Eso es inimitable. Tienes que agregarlo en tu negocio. Si quieres realmente tener grandes resultados. Y por último, señores, no sustituible. No sustituible. Tienes que hacer algo tan increíble en tus redes, que sea para hacerte popular, tan increíble que nadie te pueda sustituir. Tú ves a personas como, por ejemplo, las hermanas Kardashians, que son muy famosas, y tú dices, ah, solo hacen tonterías. Tonterías que nadie más podría hacer. Solo ellas. Se convirtieron en algo tan insustituible que necesita la gente verlos. Verlas en este caso. Porque nadie más puede hacer lo que ellas pueden hacer. Así que esos son los cuatro conceptos, si quieres hacerte popular en las redes sociales, dar algo de valor, agregar rareza al asunto, inimitabilidad y no sustituible. Quieres ser popular en las redes sociales, implementalos. Quiero que me dejes en los comentarios si estás implementando esto. Si no, nunca vas a tener ventas. La idea del Club de la Mente es ayudarte a ganar más dinero, ayudarte, las personas que tengan ambición de hacer el dinero, sigan al Club de la Mente. Porque vamos a seguir dando consejos. ¿Consejos de qué? De ventas, de negocios, de marketing, de desarrollo personal. Vamos a seguir dando consejos de todo tipo. Mientras hacemos conferencias en toda Latinoamérica, ya el 20 de enero tenemos la conferencia magna de el Club de la Mente, episodio 500. Vamos a llegar a los 500 primeros episodios de leer un libro diario en el Club de la Mente. 500 episodios realmente increíbles, señores. Un libro diario. Así que prepárense. Un abrazo para todos, señores y señores. Mi nombre es Gabriel Blanco. Este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Entonces, les pido que, pues bueno, me manden un mensaje si quieren asistir a el evento en la ciudad de Perú. El evento en la ciudad de Perú. Si quieres aprender cuatro fuentes de ingresos. Si quieres una llamada gratuita con uno de mis asesores para que te enseñe cómo hacer negocios en Internet. Te estoy ofreciendo 30 minutos gratis de cómo tú puedes hacer tu negocio en Internet. Cómo tú puedes vender más en Internet. Cómo puedes vender más en Facebook, en las redes sociales y todo esto. 100% gratis. 30 minutos de resolver tus dudas. Simplemente manda un mensaje a la Fanpage. Un abrazo para todos. Compártanla transmisión. Nos vemos mañana.